¡Oh, Lili! ¿Dónde te escondiste? ¡Desapareciste! ¡Guau! ¡Te oigo, pero no te veo! ¡Fantasmita, fantasmita! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Juega aquí conmigo! ¡No te tengo miedo! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí, señor monstruo? Ya no ronques, ya no ronques, Frankenstein, Frankenstein Baila aquí conmigo, veníse mi amigo, asustar, asustar ¡Ay, por favor, no me asustes, señor monstruo! ¡Oh, oh! ¡Acabo de entrar al territorio de zombies! ¡Oh! Oye, zombie, oye, zombie ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¡Cómete estos bichos! ¡Danos un abrazo! ¡Ahora vas a eructar! ¡Discúlpenme! ¿Dónde estás, mi gatita brujita? ¡Aquí estoy, mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué brebaje tú preparas, pequeña brujita! ¡Ja, ja, 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 ja! Con tu risa fuerte rompes las paredes ¡Mezcla bien tu poción! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que este vampiro necesita es comer... ¡Bananas! ¡Ja, ja, 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 ja! Buscas algo, buscas sangre ¡Vampiro, vampiro! ¡Vampiro! ¡Un gusto saludarte! ¡Ahora voy a comerte! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Wow! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! Ya no ladres, ya no ladres ¡Por favor, perrito! ¡Quédate en silencio! ¡Mi pirata inquieto! ¡A callar! ¡A callar! Somos monstruos Somos monstruos En este Halloween Queríamos asustarte Y también divertirte Doobie Dee Doobie Dee Uno Dos Tres Cuatro ¡Bum! ¡Bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos asusté! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! De verdad, ¿Este lugar es seguro? Bueno, el viejo Macbú nos invitó y amó las granjas embrujadas Yo también El viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu Y en su granja vive un fantasma Ia, ia, bu Con un bu, bu aquí y un bu, bu allá Bu aquí, bu allá, bu en todas partes El viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu Oigan, ¿a dónde se fue ese fantasma? Bu, bu, bu El viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu Y en su granja vive una momia Ia, ia, bu Con un guagu aquí y un guagu allá Guaguí, guayagua en todas partes El viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu Ia, ia, bu ¿Desde cuándo las momias tienen cola? ¡Cola! ¡Es cierto! El viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu Y en su granja vive un hombre lobo Ia, ia, bu Con un aquí, con un allá Aquí, allá En todas partes El viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu ¡Hombre lobo! ¿Sí? ¿Usted me, 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 me asustó? ¡Aaah! El viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu Y en su granja vive un esqueleto Ia, ia, bu Con un clac aquí y un clac allá Clac aquí y clac allá Clac en todas partes El viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu Los, los, los esqueletos me dan miedo Solo cierra los ojos El viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu Y en su granja vive un monstruo Ia, ia, bu Con un u aquí y un u allá U aquí, u allá U en todas paredes Viejo Macbú tiene una granja Ia, ia, bu Bueno, Frankenstein, bailemos juntos ¡Sí! ¡Sorpresa! Ok, ahora empezamos la fiesta Esa fiesta está fuera de control ¡Hagamos el baile del conejo! Ia, ia, bu Esto ya fue mucho Se hizo oscuro muy pronto Da un poco de miedo Justo como me gusta Oye, mira esa cosa Es una calabaza embrujada Esta calabaza embrujada está Sus dientes apelados como espectro fantasmal Me está observando, no ¿Y tú crees que es malo? Su forma es extraña Yo creo que es genial No está temor Noche de horror Oscuro y frío hay que observar Fantasmas, espectros te asustarán Vampiros, monstruos te atraparán Nos da temor Es noche de horror ¡Qué miedo! Es la luna llena Oculta arriba está Muchos gatos negros Y brujas volarán Mira dónde pisas No mires atrás ¡Eso es imposible! ¡Cuidado, te atracarán! Nos da temor Noche de horror Oscuro y frío hay que observar Fantasmas, espectros te asustarán Vampiros, monstruos te atraparán Nos da temor Es noche de horror Horrible calabaza Sonriéndome hoy Sus dientes me dan miedo La luna llena La luna llena Apareció El viento frío está Monstruos tenebrosos Rondando sin parar Nos da temor Nos da temor Nos da temor Noche de horror Oscuro y frío hay que observar Fantasmas, espectros te asustarán Vampiros, monstruos te asustarán Los monstruos te atraparán Nos da temor Esperen eso Es noche de horror Cuidado Cuidado Escuchen todos Juguemos al escondite Si 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 Bien, pero Charlie No te metas en problemas No Es oscuro y aterradora Allá afuera No temas Yo te protejo Al escondite calabazas A jugar El primero dice Me voy a ocultar El segundo dice Los ojos a cerrar El tercero dice Ajá A jugar El cuarto dice Oigan, ya sé dónde está El quinto dice Miren Una tormenta ¡Ay, no! Relámpagos y viento hay Escondite aterrador Relámpagos y más Al escondite calabazas A jugar El primero dice Me ocultaré El segundo dice Ahora, ¿a dónde iré? El tercero dice Creo que ya sé El cuarto dice ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? El quinto dice Creo que me asusté ¡Oh, no! ¡Boga, boga! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum, bum! Se escuchó Fue el relámpago Este luznante trueno Va a relámpaguear Tranquilízate Al escondite calabazas A jugar El primero dice Me ocultaré El segundo dice Ahora donde iré El tercero dice Creo que ya sé El cuarto dice En los árboles El quinto dice Por favor, bájate Ay, por favor, Lili Por favor Está bien Siguió el viento y relámpago Escondite peligroso Correr será mejor Al escondite calabazas A jugar El primero dice Me ocultaré El segundo dice Desde aquí se ven El tercero dice Ay, ya, Toby, bájate El cuarto dice Ya se hace tarde El quinto dice Escuché algo ¡Esperen! ¡Bum, bum, bum! Se escuchó Fue el relámpago ¡Espelos, mantitruino! ¡Vamos a escapar! Pero te engañé ¿No es así? ¡Bum, bum, bum! ¡Risiste, Charly! Ok, todos al autobús Ya nos cansamos de asustar a todos ¡Ay, es solo un juego, Lili! ¿Quién está listo para una aventura? ¡Yo, yo, 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 yo! Siguiente parada Ciudad del Susto ¡Aquí vamos! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Asustando por la ciudad El zombie en el autobús Hace ¡Jijijí! 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 El zombie en el autobús Hace ¡Jijijí! Asustando por la ciudad ¡Jijijí! ¡No me asustarás, Charly! ¡Mírenme! ¡Soy una bruja malévola! La bruja en el autobús Hace La bruja en el autobús Hace Asustando por la ciudad ¡Jijijí! ¡Oigan! ¡Miren cómo acaba Y se pone en acción! El pirata en el autobús Dice Ardi 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 El pirata en el autobús Dice Ardi Asustando por la ciudad ¡Aplastaré a todos los crustáceos! ¡Qué palabras tan pirata espantosas! Ardi Que se levante un esqueleto con mi cojuro mágico ¡Uf! El esqueleto en el autobús Hace ¡Rackety claque! ¡Rackety claque! ¡Rackety claque! El esqueleto en el autobús Hace ¡Rackety claque! Asustando por la ciudad ¡Mamá! Se veis un poco asustada Se envolvió mucho en el tema ¡Ja, ja, ja! ¿Entendieron? Se envolvió ¡Es una buena broma! ¡Ja, ja, ja, ja! La mamá en el autobús Dice ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! La mamá en el autobús Dice ¡Déjenme ir! Asustando por la ciudad El fantasma en el autobús Hace ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! El fantasma en el autobús Hace ¡Bú, bú, bú! Asustando por la ciudad ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bú, bú! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Asustando por la ciudad ¡Una vez más! Asustan por la ciudad ¿Y a dónde se fueron los pequeños monstruos? ¡Upsi! ¡Oh, oh! ¡Aquí vienen! Pequeño zombie ¿Dónde estás? ¡Oh, rápido! ¡Escóndete! ¡Zombie, zombie! ¿De papá? ¿Comes golosinas? ¡No, papá! ¿Es mentira? ¡No, no, oh! ¿Y qué traes atrás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo! ¡No juzgues a un pequeño mono por intentarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bruja, bruja! ¡Sí, papá! ¿Haces pociones? ¡No, papá! ¿Estás segura? ¡Sí, papá! ¡Oh, ya veo! ¡Upsi, dos! Solo estaba susurrando un hechizo ¿Hechizos aquí? ¡No! ¡Esqueleto! ¡Sí, mamá! ¿Comes dulces? ¡No, mamá! ¡Déjame ver! ¡Sí, mamá! ¡Oh, son mis favoritos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, me haces reír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Come más! ¡Te ves muy flaca, pequeño esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre lobo! ¡Sí, papá! ¿Haces ruidos? ¡No, no, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, mamá! ¿Puedo jugar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no sé qué hacen, pero lo haré también! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Monstruo perro! ¿Sí, mamá? ¿Escondes algo? ¡No! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¿Estás seguro? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un aterrador monstruo perro! ¡Sí que lo es! ¡Oigan, miren! ¡Mami, mami! ¿Alguien me habló? ¿Robando dulces? ¡No, no, no! ¿Y esto qué es? Bueno, es... ¡Te atrapé! ¡Ayuda! Nadie es perfecto, ¿cierto? ¡Sí, excepto por mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren! Do-be-do-be-do ¡Frankenstein! ¡Oh sí! ¡Ja, ja! Popping up, poply too Con zapatos bailas tú Sigue bailando con él ¡Todos somos Frankenstein! ¡Ja, ja! ¡Un Frankenstein! Zabadabadí, Zabadabadú Quiero que te muevas tú Paso dos, paso tres ¿Cómo baila Frankenstein? ¡Un Frankenstein! ¡Hotel! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! Barabum 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 bum bam Bum bum bam sigue el plan ¡Se siente bien! ¡Así es el ritmo de Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Ocha bocha guá! ¡Ocha bocha guá! ¡Mira cómo lo haces tú! ¡Un gato encontré! ¡Es igual a Frankenstein! Somos Frankenstein Somos Frankenstein Somos Frankenstein Un Frankenstein Un Frankenstein Fantasma Tic tac tu, tic tac tac Bailando estas tu Nadie baila como el Frankenstein Estoy aqui Un Frankenstein Es genial Un Frankenstein Un Frankenstein Uhn Un Frankenstein ¿Les gusta mi traje de esqueleto? Sí Bueno a ustedes como un mono a mi parecer ¿Por qué todos tenemos que vestirnos igual? Porque somos el equipo esqueleto Cinco esqueletos querían salir El primero dijo ¡Enoche casi es! El segundo dijo ¡Azostemos a todos! El tercero dijo ¡Hoy me divertiré! El cuarto dijo ¡Los huesos me tiemblan! El quinto dijo ¡Seré el último en llegar! Salieron todos a asustar Los huesos me sonaban al caminar Gritaban ¡Dolce! Gritaban ¡Troco! Y de mil dulces se llenaron ¡Yo misma me asusté! Cinco esqueletos querían salir El primero dijo ¡Enoche casi es! El segundo dijo ¡Puede ser lo que yo! El tercero dijo ¡Ajá! ¡Síguenme! El cuarto dijo ¡Esto me da mucho miedo! El cuarto dijo ¿Y si jugamos al balón? Salieron todos a asustar Los huesos me sonaban al caminar Gritaban ¡Dolce! Gritaban ¡Troco! Y de mil dulces se llenaron ¡Oigan! ¡Oigan! Creo que esto no está bien ¡Pero es muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Yo no quería ser un esqueleto ¡Lo traes en los huesos! Cinco esqueletos querían salir El primero dijo ¡No me veo genial! ¡El segundo dijo! ¡Un segundo de verdad! ¡Gracias! ¡El tercero dijo! ¡Sorrible! ¡Soy yo! ¡El cuarto dijo! ¡Asustaste a nuestros amigos! ¡El quinto dijo! ¡Sí, los mandaste a la tumba! Salieron todos a asustar, los huesos les sonaban al caminar. Gritaban dulce, gritaban truco, y de mil dulces se llenaron. ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ay, qué miedo! Cinco esqueletos querían salir. El primero dijo... ¡Soy un mono esqueleto! ¡El segundo dijo! ¡Yo soy Divertigüezos! ¡El tercero dijo! ¡Y si nos vamos a acoso! ¡El cuarto dijo! ¡Asustemos a los vecinos! ¡El quinto dijo! ¡Un hueso es tu merecido! ¡Gracias, damas y caballeros! Salieron todos a asustar, los huesos les sonaban al caminar. Gritaban dulce, gritaban truco, y de mil dulces se llenaron. ¡Oye, Lili! ¡Al final asustaste de manera genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y fuiste el mejor esqueleto de todos! Una niña hace lo que una niña debe hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora comemos un dulce o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yo soy una conejita! ¡Ja, ja, 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 ja! Es la noche de asustar. Este día miedo va. Vienen fantasmas, voces hablan. ¿Qué puede pasar? Es hora de correr. Hay que ocultarnos ya. Escucho ruidos de ultratumba. ¡Debo observar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Huye! ¡El monstruo llegó! ¡Corre a escapar! ¡Huye! ¡El monstruo llegó! ¡Y mañana volverá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Mañana! Escucho a un monstruo llorar. Él llamaba a su mamá. ¡No! Una malta para asustar. ¡Un amigo fantasmal! ¡Ja, ja, ja! Escucharon a un monstruo. ¡Oh, oh! Creo que un niño es. Sí, sí. Pero hablaba raro. Me asustaba. ¡Y me puso a temblar! ¡Ja, ja, ja! Te ves gracias asustándote así. ¡Huye! ¡El monstruo llegó! ¡Corre! ¡A escapar! ¡Huye! ¡El monstruo llegó! ¡Y mañana volverá! ¡No quiero que los monstruos me atrapen! ¡No deben tener miedo! ¡No deben tener miedo! ¡Los monstruos pueden sentir! ¿En serio? ¡Hasta pueden tener miedo! ¡De ti, de ti y de ti! Es increíble, ¿cierto? ¡Los monstruos lindos son! ¿Por qué se escuchan tan tenebrosos? ¡Creo que me asustó! ¡Huye! 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 ¡El monstruo llegó! ¡Corre a escapar! ¡Huye! ¡El monstruo llegó! ¡Y mañana volverá! ¡Huye! ¡El monstruo llegó! ¡Corre a escapar! ¡Huye! ¡El monstruo llegó! ¡Y mañana volverá! ¡Creo que los monstruos también tienen un lado divertido! ¡Yo quisiera tener una mascota monstruo! ¡Rece mañana! ¡Por favor! ¿Quién quiere jugar a la familia dedo monstruo? ¡Yo quiero! ¡Y yo! ¡Yo quiero ser el dedo zombie! ¡Sí! ¡Eso tiene sentido! ¡Bruja dedo! ¡Bruja dedo! ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Voy a cocinar! ¡Bruja dedo! ¡Bruja dedo! ¿Qué vas a comer? ¡Es tofado! ¡Es tofado! ¡Con niños en él! ¡Sí! ¡Dime un cielo bueno mío! ¡Por favor! ¡Ay no! ¡Mami a dedo! ¡Mami a dedo! ¡Mami a dedo! Hombre Lobo, Hombre Lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Uh, uh, uh, uh! Hombre Lobo, Hombre Lobo, ¿te gusta asustar? ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Quédense a observar! ¡No, gracias! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Desaparezco! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿qué te gusta hacer? ¡Asustar y espantar! ¡Yo misma me asusté! ¿Lili disfrazada de fantasma? ¡Qué divertido! Frankidedo, Frankidedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, pero soy su papá Frankidedo, Frankidedo, me engañaste ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Soy Frankenstein! ¡Dedo esqueleto, dedo esqueleto, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Ustedes cómo están? ¡Au! ¡Dedo esqueleto, dedo esqueleto, perro eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí lo soy, sí lo soy! ¡Dubi, dubi, du! ¡Au! Zumbidedo, zumbidedo, ¿dónde estás? ¡Sí! ¡Ya era hora! ¿Por qué tardaron tanto? ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Soy un zombi boom! Zumbidedo, zumbidedo, nadie te olvidó ¡Está bien, está bien, relajado estoy! ¡Monstruo dedo, monstruo dedo, ¿qué harás tú? ¡Asustar, asustar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Buu! ¡Juguemos a disfrazarnos y asustarnos mutuamente! ¡Está bien! ¡Te lanzaré un hechizo! ¡Buu! ¡Bua! ¡Asustado ya estás! ¡Buu! ¡Buu! ¡Bua! ¡Increíble es mi disfraz! ¡Buu! ¡Bua! ¡Es solo un juego más! ¡Buu! ¡Bua! ¡El zombi me llama! ¡Me gusta asustarte! ¡Que grite sin parar! ¡Y ver sus expresiones! ¡Yo los voy a asustar! ¡Me gusta ser un zombi y esconderme también! ¡Y cuando los veo cerca, sus cabezas golpean! ¡Aaah! ¡Eso no es lindo! ¡Buu! 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 ¡Asustado ya estás! ¡Buu! ¡Bua! ¡Increíble es mi disfraz! ¡Buu! ¡Bua! ¡Es solo un juego más! ¡Mi nombre es Cuché! No fui yo Soy una niña bruja que apenas empieza Mejor te alejas o te convierto en mi cena Mi nombre escuché, a Drácula llamé Espero que estés bien, de tu cuello beberé Tu dulce sangre No, no, gracias Uh, uh, asustado ya estás Uh, uh, increíble es mi disfraz Uh, uh, es solo un juego más Uh, 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 mi nombre escuche Un espectro soy, envuelto en gazas voy Monia me llamaron, también me evasionaron ¡Qué excelente! Mira, soy un monstruo, igual a Frankenstein Escalofrío sientes ya Uh, 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 asustado ya estás Uh, 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 increíble es mi disfraz Uh, 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 es solo un juego más Uh, 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 es solo un moi ¡Grandes! ¡Mmm! Estoy segura de que dejé mi dulce en la mesa. Oigan, ¿dónde están mis golosinas? ¡Oh-oh! Creo que hay fantasmas aquí. ¡Oh-oh! ¡Ah! Los dulces no están, ninguna pista hay ¿Quién los tendrá? Fuiste tú, o tú, o tú ¡Qué sospechoso! Mi bolsa está vacía, me causa aflicción Ayer estaba llena, ¡qué aberración! Dulces favoritos de menta los mejores Mi barra de chocolate Y otro salora flores ¡Qué lindo! Los dulces no están, ninguna pista hay ¿Quién los tendrá? Fuiste tú, o tú, o tú Hay un ladrón de dulces aquí Bueno, no me miren a mí Esto es confuso Yo solo no lo entiendo, es que teníamos tantos En nuestras calabazas ya no los encontramos Cosas locas pasan hoy en esta habitación ¿Será acaso el fantasma quien comió la provisión? Algo me dice que no Los dulces no están, ninguna pista hay ¿Quién los tendrá? Fuiste tú, o tú, o tú A veces esto pasa, cuando dejas de cuidar Fantasmas hay alrededor, ¿serán el agresor? Podría ser, pero... ¡No! Creo que yo lo sé, porque ya lo investigué Urgeando calabazas, ahora se los tiré Nadie lo pensaría así, pero cierto es ¡Qué ladrón está aquí, de mi familia es! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los dulces no están Una pista hay ¿Quién los tendrá? Fuiste tú, o tú, o tú Los dulces no están ¡Qué difícil es hablar! ¿Quién los tendrá? Fuiste tú Y tú Ahora sabemos que eres culpable ¿Me darías por favor un dulce? Seguro Gracias Soy un monstruo Soy un duende Soy un bombero ¿Bombero? Cinco monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá preocupada al zombi va a llamar Los monstruitos no deben saltar Uga, buga, monstruos, brincan sin parar Uga, buga, su cabeza al piso fue atar Cuatro monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá preocupada a la bruja fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Uga, buga, monstruos, brincan sin parar Uga, buga, su cabeza al piso fue atar Uga, buga, 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 su cabeza al piso fue atar Uga, buga, 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 su cabeza al piso fue atar ¡Qué divertido! Un monstruito está brincando Luego cayó y se golpeó Mamá preocupada al esqueleto fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Uga, buga, monstruos, brincamos sin parar Uga la cabeza nos golpeamos 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 ¡Qué divertido! ¡Esta fue una idea genial! ¡Mami! ¡Lenos el cuento de Ricitos de Oro! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Ricitos de Oro y los tresos! ¡Sí! ¡Érase una vez! Ricitos de Oro al caminar Una casita fue a encontrar Tres buzos vivían allá ¡A mí me encantaría entrar! ¡Mmm! ¡Pues no se diga más! Ricitos de Oro lento entró Y tres platillos se encontró ¡Avena! ¡Qué rico! ¡Qué rica es! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se ve muy bien! ¡Pero! La primera la quemó ¡Auch! La segunda la congeló ¡A la tercera dijo! ¡Justo esta está perfecta! ¡Mmm! ¡Qué avena deliciosa! ¡Ahora me pondré cómoda en la sala por un momento! Ricitos de Oro a la sala llegó Y tres lindas sillas se encontró ¡Oh! Tenía que probarlas con razón ¡Y se acercó con emoción! ¡Mmm! ¡Esta se ve cómoda! ¡Ja! Bueno, la primera enorme fue ¡Ups! La segunda lo era también ¡Ay! La tercera se ajustó ¡Ay! Pero al sentarse se rompió ¡Ups! 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 ¡Qué tragedia! Tal vez solo necesito ir a acostarme ya ¡Ahí voy! Ricitos de Oro se subió Y ahí tres camas se encontró ¡Cuántas opciones! ¿Dónde dormir? ¡No sé cuál de ellas elegir! ¡Ups! ¡Ups! ¡Pero! ¡La primera dura fue ¡Ah! ¡La segunda! ¡Me hundo aquí! ¡Pero esta me encanta! ¡Ah! ¡Creo que voy a dormir! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Ah! Los otros volvieron mientras dormía Lo que vieron les sorprendió ¡Ah! 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 ¿Ven lo que yo vi? Ella se sentó en mi silla En la mía también se sentó ¿Y con la mía qué pasó? Yo creo que la rompió Será mejor que subamos y veamos si hay alguien en la habitación Muy bien, síganme Alguien se acostó en mi cama Y creo que la mía igual Y alguien se durmió en la mía Y ¡oh, oh! ¡Aún aquí está! ¡Miren! ¡Aaah! Yo ya me iba a ir ¡Bye, bye! Ricitos de oro al bosque corrió Y entre las plantas se escondió Esa puerta se cerró Y Ricitos nunca regresó Y nunca volvieron a ver a Ricitos ¡De alivio! ¡Oigan! ¡Vean lo que encontré! ¿Es una araña? ¡No está genial! Bueno, aunque en realidad... ¡No! Witsi, Witsi araña, la tubería subió Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió ¡Hola, señora araña! ¿Quieres comer algunos gusanos feos? Witsi, Witsi araña, al balancín subió Charlie se sentó y Witsi se golpeó Pobre de la araña, del suelo se paró Y la pequeña Witsi de nuevo al tubo subió ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una pequeña araña tiene mucha energía! ¡Sí, seguro que sí! ¡Me canso solo de mirarla! ¡Sí! Witsi, Witsi araña, al juego se subió Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió ¡Wow! ¡Mírenla subió! ¡Ay, pequeña Witsi, Witsi! ¡Sí, era una araña de mascota! ¡Es muy linda! Witsi, Witsi, Witsi araña, la tubería subió Vino la lluvia y se la llevó ¡Wow! Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Oye, piernas largas, quiero que seamos amigos Creo que estoy superando mi miedo ¡Ah! 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 ¡Mmm! Creo que huelo problemas ¡Oh! ¡Oh! ¡Que vive! ¡Ah! 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 ¡Johnny, Johnny! ¿Y mamá? ¿Comes azúcar? ¡No, no, no! ¿Diciendo mentiras? ¡No, no, no! ¡Abre la boca! ¡Ups, me atrapaste! ¡Charlie, Charlie! ¿Sí, mamá? ¿Haciendo travesuras? ¡Oh, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, mamá! ¡Te veo! ¡No me puedes engañar! ¡Ruby, Ruby! ¡Sí, mamá! ¿Pintas paredes? ¡No, mamá! ¡Déjame ver! ¡Sí, mamá! ¡Necesitas azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta colorear las paredes con mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Alex, Alex! ¡Sí, mamá! ¿Comiendo miel? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, no, mamá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, osito travieso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gusta la miel! ¡Ja, ja, ja! ¡Li, li, li, li! ¡Mamá! ¿Haciendo burbujas? ¡Oh, mamá! ¿Qué es eso? ¡Oopsito! ¡Plup, plup, plup! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toby, Toby! ¡Sí, sí, sí! ¿Mordiste las pantuflas? ¡Eh, no! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡A la casa del perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustan las pantuflas! ¡Son deliciosas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién está listo para jugar a Ocultarse? ¡Oh, sí! ¡Saben que voy a ganar! ¡Oye, Charly! ¡Pikaboo! ¡Aquí estoy! Te vemos Te escondiste allá ¡Pikaboo! 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 Te vemos Detectives somos hoy ¡Oh, oh! ¡Ok! ¡Todos listos! ¡Uno, dos, tres! ¡Escóndanse! ¡No van a encontrarme! ¡Pues muy astuto soy! ¡Me escondí en un árbol! ¡Nadie me verá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pikaboo! Te vemos Te escondiste allá ¡Pikaboo! Te vemos Detectives somos hoy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Me toca! No van a encontrarme ¡Les puedo yo ganar! ¡Me oculto como magia! ¡Aquí nadie me verá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te encontré! ¡Ay, no! ¡Pikaboo! 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 ¡Te escondiste allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pikaboo! ¡Te vemos! ¡Detectives somos hoy! ¡Es el turno de Toby! ¡Sí! ¿Estás listo, Toby? Soy muy inteligente Me voy a esconder ¡No van a encontrarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Es mi turno ya! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Yo soy la mejor! ¡Pequeña me hago yo! ¡Encuéntrenme! ¡Vamos! ¡En el arenero! ¡Pikaboo! ¡Te vemos! ¡Te escondiste allá! ¡No, no me ven! ¡Pikaboo! ¡Te vemos! ¡Detectives somos hoy! ¡Son muy hábiles! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te vemos! ¡No lo creo! ¡¿Dónde se escondió? ¡Sorpresa! ¡Ahí está! ¡Gané, gané, gané! ¡Ah, yo me voy a esconder! ¡Me columpiaré como un mono! ¡Yo me pondré a escalar todo! ¡Voy a saltar y oler todas las flores frescas! ¡Y yo preparé un delicioso picnic para todos nosotros! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Arancha de lluvir! ¡Sí! ¡Me estás distorsionando! Lluvia, lluvia, vuelve acá Nos queremos refrescar Contigo quiero jugar Lluvia, lluvia, vuelve acá Lluvia, 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 quédate aquí Para regar el jardín Nos queremos divertir Lluvia, lluvia, quédate aquí Me encanta el lodo Lluvia, 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 eres genial Moja todos al bailar Te queremos escuchar Lluvia, 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 eres genial Lluvia, 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 por favor Lluvia, lluvia, vuelve otra vez Te queremos ver volver Cuánta diversión nos das Lluvia, lluvia, vuelve ya ¡Qué divertido fue eso! ¡Las nubes son buenas! ¡Qué aventura! Miren quienes nos vinieron a visitar Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamita, perdimos los guantes Nos vas a castigar ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué? Gatitos traviesos Perdieron sus guantes No comerán más pay ¡Miau, miau, miau, miau No comeremos pay! ¡Miau, miau! Yo tampoco, ¿eh? Pero mira, eso lo merece Tres gatitos Hallaron sus guantes Y dejaron de llorar Oh mamita Los guantes hallamos No nos vas a castigar ¡Miren eso! Hallaron sus guantes Gatitos traviesos Ya comeremos pay Ya comeremos pay ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Y comeremos pay ¡Mmm! ¡Pay de banana! ¡Gatitos buenos! ¡Mi favorito! Jajaja Los tres gatitos Usaron sus guantes Y comieron todo el pay Oh mamita Ensuciamos los guantes Nos vas a castigar ¡Miau, miau, miau! ¿Qué? Ensuciaron sus guantes Gatitos traviesos Queríamos usar Miau, 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 miau Los tienen que lavar Los tres gatitos lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh mamita, los lavamos, los lavamos Los pusimos a secar Lavaron sus guantes Gatitos bonitos pueden irse a jugar Miau, 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 miau Iremos a jugar ¡Ya son mis gatitos lindos! Ustedes lo son ¿Significa que hay más pie de banana? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Hola niños, busquemos unas deliciosas verduras para cenar esta noche ¡Ja, ja, ja! ¡Como bananas! ¡Charlie, las bananas no son vegetales, son frutas! Ah, sí, yo quiero chícharos ¿Chícharos? Creí que esos eran bolitas de dulce pepe Muchos vegetales son buenos para ti Verbes, caralparillos, caralparillos rojos Todos te hacen bien Muchos vegetales te vas a divertir ¡Ah, sí, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Has probado el brocoli? Un árbol verde es ¡Una calabaza! ¿Me preparas helado de calabaza? Me gustan los guisantes ¿Y el maíz amarillo en mazorca? A mí no, prefiero frijoles horneados Así les son de comer Muchos vegetales te vas a divertir ¡Cómelos! ¡Siempre! ¡Son lo mejor! ¡Todos te hacen bien! ¡Labor! Quiero unas coliflores ¡Qué clase de flores son esas! Se les llama práctica ¡Y nunca te hará engordar! ¡Los vegetales son buenos! ¡Con su vitamina A! ¡Como el camote! ¡Las espinacas! Siempre hay que comer Muchos vegetales te vas a divertir ¡Se comen! ¡Siempre! ¡Son lo mejor! ¡Todos te hacen bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Pimienta, champiñón, zanahoria! ¡Coles de brucelas y papas! ¡Hay tantos tipos de sabores aquí! ¡La vida hay que gozar! Muchos vegetales te vas a divertir ¡Se comen! ¡Siempre! ¡Son lo mejor! Todos te hacen bien Muchos vegetales te vas a divertir ¡Sí! ¡Cómela! ¡Siempre! ¡Son lo mejor! Todos te hacen bien ¡Más brujoles al horno, por favor! ¡Eso es un bicho! ¡Creo que es un cien pies de patas espeluznantes y muy viscoso! ¡Achú! ¡Oh, salud! ¡Mira esos ojos tan grandes! ¡No, graciosos! ¡Qué deliciosos! ¡Bichos, bichos, bichos! ¡Mucho miedo dan! ¡Siempre se arrastran y en las sillas están! ¡Bichos, bichos, bichos! ¡Mucho miedo dan! ¡Siempre se arrastran y en las sillas están! ¡Hacen correr y enloquecer y mucho miedo dan! ¡Hacen correr y enloquecer y mucho miedo dan! ¡Hora de comer! ¡Ay, no, Tony! ¡Rápido, corre y escóndete! ¡Ay, se está subiendo por tu brazo! ¡Bichos, bichos, bichos! ¡Pequeñitos son! ¡Siempre están saltando por toda la ciudad! ¡Bichos, bichos, bichos! ¡Pequeñitos son! ¡Siempre están saltando por toda la ciudad! ¡Váyanse ya! ¡Siu, shiu! ¡Me espantarás! ¡Siu, shiu, shiu! ¡No temeremos más! ¡Siu, shiu, shiu, shiu! ¡Váyanse ya! ¡Siu, shiu, shiu! ¡Me espantarás! ¡Siu, shiu, shiu! ¡No temeremos más! ¡Siu, shiu, shiu, shiu! ¡Oigan! Creo que encontré algo rico para comer. ¡Ay, no! ¿Alguien dijo comer? ¿Quién quiere comer? ¡No! ¡Soy un comerciante! ¡No! 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 En la alberca estamos ya, nadando sin parar. Caluroso es el día y el agua fresca está. Divertido es, divertido es, nadando en familia, y abajo esta calidez. Y abajo esta calidez. Ba-ba-ba, ba-ba-ba sumergete. Ba-ba-ba, ba-ba-ba hasta el fondo ve. Ba-ba-ba, ba-ba-ba sumergete. Ba-ba-ba, ba-ba-ba hasta el fondo ve. En la alberca estamos ya, nadando sin parar Caluroso es el día y el agua fresca está Divertido es, divertido es Nadando en familia bajo esta calidez Ba-ba-ba, ba-ba-ba, chapotear Mueve brazos y pies, hazlo ya Ba-ba-ba, ba-ba-ba, chapotear Mueve brazos y pies, hazlo ya En la alberca estamos ya, nadando sin parar Caluroso es el día y el agua fresca está Divertido es, divertido es Nadando en familia bajo esta calidez Ba-ba-ba, ba-ba-ba, nada hacia atrás Mirando al cielo sí, a nadar Ba-ba-ba, ba-ba-ba, nada hacia atrás Mirando al cielo sí, a nadar Mirando al cielo sí, a nadar ¡Gracias!